Guamuchil, Sinaloa, fue en la sala de usos múltiples de la Universidad Autónoma de Occidente donde la preciosa Kimberly Camacho se hizo acreedora a la corona de reina de los Juegos Florales 2018. Las bellezas linces posaron para la foto, fotografía cortesía a quienes le dieron un plus de presentación al evento fueron las autoridades de la unidad tales como la directora María Trinidad López Lara, las subdirectoras académica y administrativa Silvia Sánchez Tisnado y Margarita López Bojorquez. Mantenedora de los Juegos Florales, Lilia López, recibió un merecido reconocimiento. Fotografía cortesía en la ceremonia se premió a Liza Fransi Lí López y a Sarai López, ganadoras del concurso de cuentos. La maestra Lilia Inzunza por mantenedora de los Juegos Florales recibió emotivo reconocimiento. Se contó con la presencia de la reina del Aguadeo, Paloma Casal, del rey Lince Cristo Iván Gámez y de otras bellezas. Kimberly rodeada de maestros y amigos, fotografía, cortesía en esta nota, Guamuchil Guadeo Coronaciones.